Chismositos, a casi un año de terminar su relación con Christian Nodal, Belinda vuelve a ser tema de conversación, y no solo ella, toda su familia. Y es que se dio a conocer que su padre Ignacio Peregrín es acusado de cometer un presunto fraude millonario que dejaría en la ruina a sus hermanos, situación de la cual están enterados los seguidores de la cantante y no dudaron en salir en su defensa. Además se dice que tanto la mamá como el papá explotaban y obligaban a Belinda a salir con hombres para conseguir dinero y esto es lo que se sabe al respecto. Chismositos, pues mis compadritos del programa Chisme No Like, presentaron la historia de Fernando Peregrín, tío de la cantante, quien asegura que fue víctima de su hermano. Mi hermano Ignacio Peregrín, papá de mi sobrina, robó todos los bienes de la familia, falsificó documentos para quedarse con una empresa familiar de servicio médico y vendió la empresa a una compañía inglesa por varios millones. Además, mi hermano obligaba a Belinda a salir con hombres por dinero. A Belinda la explotaban desde muy joven, la prostituían para estar con hombres mayores sin que ella quisiera, pues sus padres la obligaban a que trajera dinero. El tío de la cantante confirma que aunque no hay comunicación con su hermano, es un manipulador y que ha sabido manipular y sacar provecho de la belleza de su hija. Fernando Peregrín señala que la guapa Belinda, después de mucho tiempo, ha sabido desenvolverse para trabajar en complicidad con su padre y así estafar a todo aquel que se le acerque. ¡Chismositos! Pues hasta el momento, ni Belinda ni los padres, nadie de la familia se han pronunciado al respecto de estas polémicas declaraciones. ¡Gracias! ¡Gracias!